Mi nombre es Javier Bernal Ortúa, estoy en el municipio de Chía, en la Escuela de Formación Deportiva de Tenis de Mesa y en el programa de discapacidad del Instituto de Deportes de Chía. Estoy participando en el tercer encuentro paranacional, la Sindicatoria para Juegos Nacionales 2023, en la ciudad de Cali, participando en el paratenis de mesa, en la movilidad de individual, pareja y equipo, donde obtuvimos buenos resultados en TT4 y TT5, donde quedamos con medalla de bronce y en equipos TT4 y TT5, también obtuvimos medalla de bronce con el equipo de Cundinamarca. Agradezco mucho todo el apoyo que me ha brindado el Instituto, la profe Pablo Mazarmiento, que me ha apoyado mucho, la profe Viviana Gil también, gracias a su apoyo y su gestión, podemos estar acá participando y asistiendo muy positivamente en este evento tan bonito. Invito a todos los deportistas, a toda la población en condiciones de discapacidad o convencionales también, que hagan parte del instituto, de las escuelas de formación, para que miren, vayan recreativamente, pueden empezar y continuar con una disciplina deportiva, que es un gran aporte para la vida y para todos y cada uno, y también para el municipio.